Jejeje. Están listos para conocer el lugar más retorcido, infernal e inhóspito del sistema solar, si es así, déjenme presentarme. Soy Bendus, el hermano gemelo y monstruoso de la Tierra. Y hoy te mostraré algunas monaditas y lindezas que hay en mi interior. Ahí tú decides si un día vienes a visitar el infierno, ups digo mi superficie. Para comenzar, te diré que soy el segundo planeta, esto en orden de cercanía al sol, y el tercero más chico del sistema solar. Mi nombre se debe a la diosa Bendus, diosa romana de la belleza y la fertilidad, aunque, jejeje, acá entre nos, yo soy todo menos bello, y mucho menos fértil, ya te contaré por qué. Tal vez hayas escuchado hablar del infierno, jejeje, pues bien, el infierno existe en el interior de mis nubes, pues la temperatura media de mi superficie, es de 450 grados centígrados. En ocasiones, he llegado a registrar hasta los 500 grados centígrados. De hecho, en mí no hay diferencia entre el día o la noche. En mi superficie, el calor no cesa por nada, sea la hora que sea, haciéndome después del sol, el lugar más caliente del sistema solar. Parece mentira, pero soy más cálido que Mercurio, a pesar de que éste está más cerca del sol que yo. Sabías que soy casi casi del tamaño de mi hermano gemelo, es decir la tierra, de hecho tengo el 95% del tamaño de mi gemelo azul. Esto, y además que ambos somos rocosos, tenemos un núcleo metálico, y también tenemos atmósfera, jejeje, claro, con algunas variantes en estas, mejor dicho con muchas variantes, ya que la atmósfera de la tierra se compone en su mayoría de nitrógeno y oxígeno, con algunos pelines de argón, dióxido de carbono, neón, hielo. La mía en cambio, se compone de algunos gasecillos, muy, pero muy tóxicos, como son el dióxido de carbono, así como el ácido sulfúrico, mercurio, y cloruroférico, por mencionarte, los más abundantes. Estos gases cubren mis cielos en forma de nubes, haciendo una combinación infernal muy letal, la cual causa un efecto invernadero en todo el planeta. A esto se debe el calorón que hace en mi superficie. Otra similitud que existe entre mi hermano azul, es decir la tierra y yo, es que en ambos planetas llueve, o si, solo que en la tierra llueve h2o, os hace agua, y en mi superficie las gotas de lluvia son de un líquido altamente corrosivo y ácido, como en ningún otro lugar de este sistema solar, esto además que mi superficie es como un candente desierto, lleno de cráteres, rocas y volcanes en ebullición. Todo un panorama muy dantesco, digno de cualquier película de terror, ah, y con rayos y rámpagos incluidos. Pero aún tengo más sorpresas, jejeje. ¿Sabías que soy el único planeta del sistema solar que rota a la inversa? Bueno, también Urano tiene una rotación distinta, pero esa es otra historia. Volviendo a mí, no solo tengo esa rareza, pues poseo el día más largo del sistema solar. Este dura 243 días terrestres, mientras que mi año es de 255 días. ¿Sabes? Verome desde tu planeta es muy fácil, de hecho soy conocido como el lucero, y soy de las primeras estrellas que se miran en el firmamento al caer la noche, de hecho me suelo ver más grande y brillante que las demás estrellas. Un, será porque no soy una estrella, sino el planeta más cercano a mi hermano azul. Por eso, desde la antigüedad ya se tenía noticias de mí. Otra curiosidad, es que no poseo lunas. De todos los planetas del sistema solar, solo Mercurio y yo no tenemos pegotes, digo lunas orbitando alrededor de nosotros, y ni quien las ocupe, jejeje. Por si te preguntabas, si han venido de visita por aquí, los habitantes de mi hermano azul, jejeje. No y si. Nunca, ningún ser vivo me ha visitado, y si lo hiciera, jejeje, creo que no duraría vivo mucho tiempo, de hecho moriría quemado prácticamente al instante, o quizá moriría aplastado como lata vieja de Coca-Cola, esto por la gran presión atmosférica que tengo, la cual es 90 veces la de la Tierra, mi hermano azul, ¿no me crees? He aquí unas imágenes de la sonda espacial Venera 7, que quedó hecha tortilla luego de estar unas horas sobre mi superficie. Jejeje. Como ves, no soy un lugar muy amigable que digamos, de hecho soy bastante feo, nada que ver con mi buen hermano azul, pero que más da. Este soy yo. Venus, el planeta infernal. Si un día quieres venir por aquí, te espero con mucho gusto. Jejeje.